Luffy y su tripulación regresan con una nueva aventura de One Piece Pirate Warriors 3 debutando la saga en PlayStation 4 y PC. Si queréis conocer todas las novedades incorporadas y sus detalles no os perdáis a continuación nuestro análisis. Su historia nos lleva desde los orígenes del manga anime partiendo desde Villa Foja hasta los últimos capítulos de la serie donde nos enfrentamos al malvado Don Quixote do Flamingo en el reino de Dressrosa. A diferencia de la anterior entrega todos muy fiel a la serie original encontrando nuevos lugares a visitar como Thriller Bark la isla de los hombres Pez o Dressrosa lo que le da un mayor valor para sus fans. Esta modalidad es conocida como diario de leyendas y es contada mediante viñetas que simulan un manga y escenas que representan los momentos más importantes y emotivos. Jugablemente sigue siendo bastante similar a lo visto en el resto de la franquicia donde hay grandes escenarios a recorrer y explorar con montones de enemigos y secretos esperándolos. Aquí podemos lanzar diferentes golpes combinando los botones de ataque, esquivar y desatar poderosos movimientos que acaban con grandes grupos de rivales. Hay ciertos movimientos que se pueden recargar para causar un daño aún mayor además de poder fijar a los enemigos más poderosos. En combate casi siempre contamos con el apoyo de otros personajes para ejecutar combos conjuntamente y podemos cambiar entre ellos con el pad direccional. Como novedad ahora podemos recargar un medidor que al completarse nos permite pedirle ayuda a nuestros compañeros pudiendo invocar a varios de ellos a la vez según los usamos a lo largo de la misión para realizar grandes destrozos en las fuerzas enemigas. Este movimiento es conocido como Frenessy Kizuna. También podemos ejecutar un poderoso ataque especial llamado Kihuna Drive que junto a nuestros aliados vacía los escenarios. Al entrar en este modo los enemigos derrotados sueltan una gran cantidad de monedas y otros objetos, por lo que recomendamos su uso en zonas muy pobladas y contra los rivales más fuertes. Los enemigos suelen ser repetitivos variando un poco su diseño entre capítulos y ciertos elementos como por ejemplo las bombas. Su inteligencia artificial es bastante mala sin importar la dificultad elegida encontrando tres entre las que elegir, fácil, normal o difícil. Al menos los jefes son muy variados contando cada uno con sus propias habilidades que los hacen únicos y dependiendo del momento de la aventura golpear a los de tipología es imposible en determinadas situaciones. Algo que nos ha sorprendido bastante son los combates contra grandes rivales dándole variedad al desarrollo. Durante las misiones de vez en cuando aparecen las marcas de augurio, unas interrogaciones sobre los personajes o territorios, desencadenando eventos del tesoro al derrotar a enemigos fuertes o cumplir ciertos requisitos en batalla. Algunos retos suelen estar relacionados con estos eventos, por lo que recomendamos realizarlos todos. Las monedas conseguidas en las misiones ahora tienen un uso diferente, teniendo que gastar cierta cantidad de ellas para mejorar las características y habilidades de los personajes. Es por ello por lo que se ha añadido otra novedad, el crecimiento de leyenda, una serie de retos en cada episodio que al cumplirlos hacen que consigamos monedas raras. En total hay 9 retos para cada uno y para conseguir las monedas más poderosas nos toca rellenar el tablero al completo. Nuestros personajes aumentan de nivel para mejorar sus características a medida que luchan y obtenen experiencia, pero debido a la gran cantidad de personajes a nuestra disposición también podemos gastar bellies, el dinero del juego, para que lo consigan. Además es posible mejorar nuestro nivel de aliado a medida que combatimos con los miembros del equipo, obteniendo diferentes bonus especiales según aumenta. Junto a la historia original tenemos una serie de desafíos alternativos creados específicamente para el diario de sueños, lo que además de ser entretenido aumenta considerablemente la duración del juego. En este modo escogemos a un protagonista y recorremos islas para desbloquear personajes que solo podemos conseguir aquí así como nuevas monedas y extras. En el diario libre se nos permite volver a revivir los niveles ya completados, pero con la posibilidad de elegir a cualquiera de los personajes que hayamos desbloqueado con anterioridad, lo que viene muy bien para aumentar el nivel de nuestros personajes favoritos. Contamos con una galería donde conocer a los personajes, ver vídeos o escuchar música entre otros, aunque para acceder a algunos de ellos antes tenemos que comprarlos en la tienda. En esta tienda también encontramos otros extras a comprar como diferentes trajes para los personajes, teniendo que desbloquearlos anteriormente en el transcurso de la historia. Como viene siendo habitual en la franquicia, hay un modo multijugador para hasta dos jugadores, pudiendo disfrutar de la aventura en compañía de manera local con pantalla partida horizontalmente u online. Aquí encontramos alguna que otra ralentización cuando más personajes se aunan en pantalla. Gráficamente es bastante similar a lo visto en la serie, con personajes muy bien recreados junto a sus respectivos movimientos y escenarios amplios de lugares que nos resultan familiares. Es una pena que los escenarios sean a veces tan planos y poco detallados, dando la sensación de estar vacíos. Esto se ha compensado con una mayor cantidad de enemigos, haciendo que en ocasiones todo sea muy confuso y encontraremos pequeñas ralentizaciones algo molestas. La iluminación también ha sido mejorada y los dientes de sierra han desaparecido. Su banda sonora, como viene siendo habitual, no es la misma que podemos disfrutar en el anime, pero sus temas se asemejan bastante y ambientan bastante bien los combates a pesar de ser algunas recicladas. Donde de verdad destaca este apartado es en el doblaje en japonés, con las voces originales del anime y efectos de gran calidad. Todo el juego viene completamente subtitulado en castellano para no perdernos ningún detalle. Como conclusión podemos decir que One Piece Pirate Warrior 3 es un título frenético y realmente divertido, que nos proporcionará montones de horas de entretenimiento debido a sus múltiples contenidos y modos de juego. Su jugabilidad es muy buena, combinando botones para dar lugar a multitud de ataques diferentes, junto con la posibilidad de recibir ayuda de nuestros compañeros. Su apartado gráfico no está nada malo, donde destacan los modelados y animaciones de los personajes. Los escenarios siguen dando la sensación de estar algo vacíos y en el multijugador encontramos algunas ralentizaciones. El apartado sonoro, sin embargo, cumple con creces. Un juego que os enganchará desde el primer momento, sobre todo si sois fans de la franquicia, convirtiéndose así en el mejor juego de la saga.